El caso de las iniciativas de las políticas de atención primaria en Portugal, que son recientes, hace algunos años, 2005 para acá, con una creciente maduración, es un caso sumamente interesante porque despierta gran parte de los desafíos de las formas de organización de la producción de los servicios. El modelo de atención primaria busca resolver esas contradicciones de cuáles son las nuevas formas de regulación de la práctica y cómo constituir formas organizativas que no limiten el ejercicio profesional, pero que mejoren los niveles de efectividad de los procesos de atención. Bueno, uno de los ejes clave tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. Esto es un desafío que muchísimos países han intentado hacer y con poco éxito por las dificultades de lograr articulaciones de equipos de salud. Esto me parece que es una de las virtudes más importantes del modelo de Portugal. La constitución de equipos de salud, no del trabajo individual de profesionales. El caso de Portugal ofrece una interesante evidencia de que se pueden construir equipos con un liderazgo de medicina familiar y con un modelo de gestión con fuerte autonomía. Eso creo yo que, a pesar de que es una experiencia reciente, es prometedora como estudio de casos para que el mundo pueda identificar nuevos modos de gobernanza de las iniciativas de atención primaria aquí en el mundo. Una de las origines de este observatorio fue la constatación de que, de cierto modo, en el mundo, principalmente en el caso del Brasil, siempre tuvimos mucha influencia como referencia a reformas de países anglosaxones, como el Reino Unido y el Canadá. Y al estudar cada vez más sistemas comparados, me di cuenta que los dos sistemas de salud que más tenían a ver con lo que nos desejábamos para nuestro país era el sistema español y el portugués. Y eso nos permitió tener una interacción mayor con estos sistemas y las unidades de salud familiares, especialmente las de Portugal, yo creo que las conseguieron traer una experiencia que puede ser multiplicada en el Brasil y, claro, que es adecuada a las posibilidades de gestión en el Brasil, pero ellas tocam en una cuestión que es essencial, porque, en general, cuando hablamos de atención primaria y de su importancia, incluso en España, permanece un paradoxo muy grande, que es por qué los estudiantes de medicina no quieren ir para atención primaria, ni quieren ser médicos de atención primaria. Y en Portugal, cuando escuchamos hablar, parece que es una luz en el fin del túnel, porque esa reforma permitió, o tocó en un punto essencial, que es la manutención de autonomía en el proceso de trabajo. Y esa autonomía en el proceso de trabajo es muy caro a los profesionales. Y ese punto, yo creo que es, tal vez, una de las principales cualidades de ese conocimiento, de esa transferencia de conocimiento, que puede representar, olhar más de perto, esa reforma de los cuidados primarios de Portugal. Especificamente, con relación al funcionamiento de agrupaciones de salud familiar en Portugal, creo que esta ingeniería institucional que ustedes construíram, de descentralizar, dar autonomía y, al mismo tiempo, contratualizar con estos atores que componen los agrupaciones de salud familiar, para metas a serem atingidas para cualificar el atendimiento a salud, premiando el atingimiento de estas metas, premiando la performance, premiando el desempeño. Yo creo que esto es muy importante que sea olhado por todos los sistemas de salud. Mesmo algunos sistemas avançados, sistemas públicos avançados, yo percebo en nuestros debates que están olhando para Portugal y procurando aprender con estas directrices estratégicas que ustedes están implementando, algunos asferas. En el caso del SUS brasileño, no tengo ninguna duda de que, nosotros que estamos aún, muy inicialmente, pensando en premiar la performance, como decimos, premiar el desempeño, debemos olhar para esta experiencia portuguesa, no acopiando, porque cada contexto es un contexto, pero entendiendo que ella trae algunas directrices de implementación de estrategias de mejoría del sistema, de premio al desempeño y a calidad, que ciertamente podrían ser utilizadas en nuestra experiencia brasileña también. Nosotros, brasileños, tenemos mucho a aprender con la experiencia portuguesa en relación a las unidades de salud de familia. Realmente, Portugal construyó un modelo extremamente interesante, prácticamente de autogestión de estas unidades, en que hay una reducción muy grande de su burocracia, de su necesidad de actividad de e-mail, y los mismos médicos y una área de apoyo muy pequeña de actividad de e-mail, dan cuenta del atendimiento de la población con bastante calidad, con mucha resolutividad y con una economía muy grande. Entonces, en realidad, la experiencia portuguesa, para nosotros, brasileños, que estamos montando un sistema de salud con estas características, fundamentalmente implementando el programa de salud de la familia, creo que es un modelo extremamente útil para los brasileños. Los ejemplos significados en la salud de la comunidad de salud de swimming y también a la salud de la salud de la sanidad pública de la salud de la salud de nước. de expériences, très riches de sens, devrais-je dire, c'est plutôt, je reprends, les expériences dans l'avionnement de la Colufras sont extrêmement intéressantes à observer, à partager pour faire en sorte que nous puissions progresser ensemble, mais de façon séparée dans nos propres contextes et miser sur les bons coups réalisés de part et d'autre. Merci beaucoup. Muito obrigado. Sous-titrage ST' 501